¡Híjole! De nueva cuenta a Daniel Bisoño le están saliendo esos cuernitos, sacando en plena emisión en vivo todo el mal que tiene dentro. De nueva cuenta, el muñe se le fue con todo, señalando públicamente el cuerpo de la cantante Chiqui Rivera. Él aseguró que la hija de Jenny Rivera no tiene un cuerpazo, sino que más bien tiene un puercazo. Daniel Bisoño en pleno programa en vivo aseguró que la cantante simple y sencillamente está pasadita de tamales. Daniel Bisoño quiso dar su opinión cuando en el programa Ventaneando estaban hablando de la foto de Chiqui Rivera, que recientemente subió su cuenta de Instagram. En esta, la joven cantante aparece sin ropa. Y por supuesto, el conductor la comparó con el cuerpo de otros famosos. Daniel Bisoño empezó a decir todos sus comentarios porque simplemente no le gustó que Chiqui subiera este tipo de fotografías. Él comenzó a darle una serie de señalamientos porque pues, porque se le dio la gana. Con sus propias palabras, el muñe afirmó, Yo le pondría una manzana. ¿Tú crees que es necesario subir una foto así? Déjame decirte algo, hay gustos para todos, pero la Chiquis para mí está un poquito pasada de tamales. Pero hay gente a la que le gusta. En esta fotografía, Chiquis aparece sobre su cama, completamente sin ropa. Ella muestra parte de su cuerpo, mientras que la otra parte la está tapando una sábana y su larguísima cabellera. Esta imagen recibió cientos y cientos de halagos. Incluso hubo usuarios quienes le dijeron que ya era hora de abrirse una cuenta en OnlyFans. Pero a ver, esos señalamientos que dio al inicio Daniel Bisoño no fueron los únicos. Esto era tan solo el inicio. No conforme con reírse del peso de Chiquis Rivera, Daniel Bisoño también la comparó con el cuerpo del comediante Albertano. En este mismo programa, Daniel dijo, Yo siento que la Chiquis está un poquito pasada. Mire usted a Ariel Miramontes, puercaso y cuerpazo. No podemos decirle a la gente cosas que no son ciertas. Si lo que quieres es un buen cuerpo, mira a Albertano. Pero el de Chiquis no es un buen cuerpo. Como que a la mera hora, Daniel Bisoño se dio cuenta que sí metió la pata. E intentó decir que le aplaudía a Chiquis por tener esa seguridad y subir estas fotos. Sin embargo, el mal ya estaba hecho. Esta no es la primera vez que Daniel Bisoño habla mal acerca del cuerpo de algún famoso. En especial el de alguna mujer. Recordemos que en ocasiones anteriores, el muñe se ha dirigido a Chiquis como gorda, pesa e incluso la ha llamado Chichis Rivera. En la fotografía de la joven cantante hubo muchas personas que sí halagaron su físico. Pero hubo otras que también la señalaron de haber sido un poco bastante vulgar. Por el momento se desconoce si acaso Daniel Bisoño nuevamente será descansado por los ejecutivos de TV Azteca. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.